Te voy a hacer una torta, una tarta de picota de panadería. ¡Number hoy vuelve el pastelero! Mirá, después de tanto tiempo, pasta, entonces ya mismo. La masa es la famosa quebrada. Las masas que ya te enseñé no tenés que amasar. Básicamente colocamos harina. ¿Cuántos huevos tengo? ¡Dos! Gracias, entonces sí. Bueno, Arminio tenía uno solo. Gabín tenía un huevo porque uno se lo pisaron en el partido de rugby, se puso uno de cuero, todo eso, pero bueno. Cuatro huevos, como debe ser así, bien machote. Azúcar impalpable. Sabor. Rayadura. Rayadura de limón. El limón, acordate de lavarlo bien, por favor, lo digo en serio. ¿Sí? ¡Oh! Sí, estos limones en realidad yo tengo la suerte que me los regale un vecino. Sí. Don Limón. Lo bueno es tener el limón de las cuatro temporadas, ¿no? El que te sale por una temporada. Esto todo el año tiene limones. ¡Ay, perfecto! Sal. Fíjate la diferencia, esta masa tiene polvo de hornear para que se airee. Polvo. Entonces en la boca... ¡Uff! ¡Ah, pues! Bueno, acá lamentablemente, con suerte no están los chicos de la salud, porque nos matan, ¿eh? Le mando un beso a Purita, ¿eh? Sí. Tuvimos todo el fin de semana juntos. ¿Lo pasaron bien? Sí, sí, pero... ¡Oh! ¡Ay, crisis! ¿Sabes qué? La pasé muy bien, pero me morí de hambre. ¡Oh! Es una cosa que iba a agarrar. ¡Eso no! ¡Eso te hace... No, bueno, de amor! ¡No te deja comer! Es insoportable. Está, pero enloquecida. No le pongas sal, no le pongas azúcar. Azúcar, me tuvo apio y nuece, no sé qué quería. ¡Puro apio, nuece! ¡Ah, de repente le gustó lo del hinojo! ¡Ah, le gustó! ¿Sabes qué tiene bien? Pero no es un aprodisíaco. No sé qué era, pero me tuvo así, llegó un momento que... ¡Pasaron muy bien! Dije, basta, basta, basta. Hagamos una cosa después, papá. Pido pistas. Bueno, acá la técnica es así. En el centro, salvo el polvo de hornear. Y la harina, azúcar impalpable, ralladura, manteca, huevo, sal. La sal, aunque sea la masa dulce, se utiliza para qué? Para favorecer la coloración y sobre todo para que tenga más sabor. Es una pizquita de sal. Un poquito. Ahora, una vez que esto está hecho, yo te lo voy a explicar fácil. Grabátelo para siempre en todas las masas. Yo quiero que estas masas para una tarta... A vos te gusta una tarta donde vos mordés la masa y es dura. ¡Trac, trac, trac! La gracia de una tarta es donde vos mordés la masa y se te deshacen el paladar. ¿Sí? Truc se funde. No es dura. Se desgrana, la podés levantar todo, pero en la boca se desgrana. Eso es lo que buscamos. Es la técnica. No tiene nada que ver si tiene manteca o margarina. Es la técnica. ¿Sí? Para hacerla bien es jamás amases estas masas que querés que se desgranen en la boca, que sean friables. Lo que tenés que hacer es... Todos los líquidos los atrapás adentro de la manteca. Porque lo que hace que las masas se vuelvan duras es cuando el agua hidrata la harina. Hay una proteína que se llama gluten. Es cuando las masas se vuelven elásticas. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? Toda el agua la atrapó adentro de la manteca. Imagínate que acá está la manteca actuando de un impermeable para que el agua no esté suelta. Bien. Entonces, ahora, para no romper este impermeable, ¿qué hago? Delicadamente, en vez de amasar, uno todo. Para que haya pedacitos de agua atrapado en grasa mezclados con la harina. Entonces, si amaso, elasticidad. Si no amaso, está todo bien. Para eso es la primera técnica que puse en el centro, la manteca con todo el resto de los ingredientes. Cuando digo agua, el agua estaba en los huevos acá. ¿Se entiende? Bueno, este proceso lleva aproximadamente 50, 60 minutos. Te vas a pasar haciendo esto. ¿Eh? No. ¿Sabes cuánto? Dos minutos. En realidad, más que cuánto, ¿cuándo? ¿Cuándo paro? ¿Cuándo? Cuando vea que no hay más harina suelta. No veo más blanco. Entonces, picás. Esto lo podés hacer con un cuchillo, una espátula, una maderita muy fina que tengas en tu casa. ¿Sí? La tapa de uno de los recipientes plásticos que le sacás el borde. Se la arruinás y tu vieja te mata. Pero bueno, yo no fui después, ¿acordá? Acá, para unirla. Ya no veo parte blanca, hago esto. Palma de mano. Palma para adelante. Esta es la forma de unirla sin trabajarla demasiado. Acordate, una vez, una vez, uno todo y dos veces. Bueno, lo único que pasa acá es obvio. En este momento está todo bien, pero ¿qué no está bien? ¿Qué? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué? Que la mitad de la masa es, ¿qué? A ver, vos que te haces el canchero, Alexis. ¿Vos, Alexis? ¿Qué es lo que falla? Que te haces el gran cocinero. Yo con la pastelería no me llevo. No se llevo. Usted, no sé. Usted, entonces, cállese. Falta la clara del huevo ahí. Hay que tener... No, no ve. Siempre pensando en huevo. Usted. No, está valiendo el bol que tenés ahí al lado. Viste. Masa muerta. No, lo que falla acá es que es imposible utilizarla en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene manteca, entonces, o grasa o margarina. Entonces, se calienta. Si yo la quisiera estirar ahora, puedo, puedo hacerlo. Pero si la estiro ahora, el tema es que voy a tener que poner muchísima cantidad de harina y entonces voy a bajarle la calidad a la masa. Lo que haces es, una vez que está lista, papel film. ¿Para qué es eso? El papel film es para que no se oxide, que no se seque por afuera. Yo, en vez de hacer un bollito, prefiero hacer esto. ¿Por qué no hago un bollo? Para enfriarla. La quiero enfriar para que se enfríe la manteca. ¿Por qué no hago un bollo? Porque si hago el bollo, tarda mucho tiempo en llegar el frío adentro. Plano es más rápido. ¿Sí? A la heladera, la tiro y después te muestro cómo se hace la torta de ricota de panadería argentina con un toque a la maestra. Va a tener algo que vos lo asocias con la paella. Después te lo voy a contar y no sabes lo bien que queda. Voy a cocinar un poco. La tarta, la tarta. La masa, por favor, señor. Mirá, esta tarta está interesante porque es ricota. Queso crema. ¡Yupi! Видme hasta el vasito of soda. ¿Ahí. ¿Soda? ¿Sí? ¿Sí? Mirá, ahora vas a ver. Yo tengo una contra. Depilada. Crema, ricota. Vainilla, esencia. Bien. ASÚCAR, EN VEZ DE HUEVO ENTERO, GRACIAS. UNA MANGA DE DROGADICTO. UNA MANGA DE DROGADICTO. EL DOBLE DE LA RECETA QUE TE DAMOS. VOY A HACER UNA TARTA GRANDE. 10 CLARAS. GRACIAS A DANI POR EL SUETER. ACLARÁ QUE DANI. Usted NO ME TRAJO UN CALZONCILLO. TE TRAJE LOS QUE CANTARON. TE MANDARON EL CD. HOY CUMBLEAÑO UN ARANDAN. UN BESO. MIRA, ESTA ES LA TARTA CLÁSICA. HUEVO, AZÚCAR, RICOTA, QUESO CREMA, VAINILLA. RALLADURA DE LIMÓN LE QUEDA ESPECTACULAR. SIEMPRE LA ASOCIAMOS EN ARGENTINA. ESTO LO MEZCLAS ASÍ. LO MEZCLAS ASÍ. Y ESTE ES UN TOQUE MIO. EN REALIDAD, HACE MUCHOS AÑOS HICE ESTO. LEYENDO UN LIBRO DE LOS ROMANOS. COMBINABAN, EN SERIO. COMBINABAN LA RICOTA EN MUCHO LA SAFRÁN CON LOS POSTUROS. Dije, VOY A PROBAR CON LA RICOTA. QUEDA MUY RICA. ES UN TOQUE, PERO QUEDA RIQUÍSIMA. A VER, TE PARECE UN DESCUELGO Y DECIR, ESTE PIBE ESTÁ LINCHIFLADO. ESO ES PROBABLE. PERO NO TE GUSTA QUE HACES TODA LA MISMA RECETA. SIN EL AZAFRÁN, PUNTO. ES UNA CÁPSULA POR TARTA. AHÍ ESTÁ. COMO SE ARMA ESTA TARTA, ASÍ. MIRÁ. AGARRAS. POR UNA CUESTIÓN DE TIEMPO, I'M SORRY, ESTIRÉ LA MASA. MUY BIEN. LA CORTÉ CON ESTO. PUES ESTE ARRIBA. COCHILLILLA LA MÍA. DOBLO EN CUARTOS PORQUE SI NO, NO LA PUEDO FONZAR. FONZAR ES CUBRIR EL MOLDE CON UNA MASA. AHÍ. DEJALA 5 MINUTOS FUERA DE LA HALADERA PARA QUE NO SE PARTA. ES MÁS FÁCIL. AHORA. VAMOS AHÍ. AHÍ. SÍ. MÁS QUE NADA, ACÁ LO QUE TENGO QUE HACER ES... SE PAREZCO UN GATO. ME TRAGUÉ LOS PELOS DEL CULOR. UN GATO. UN GATO EN LA CIUDAD. DEPENDE QUÉ GATO SE TRAGAN PELOS. AHÍ, CASA EL NOVO. A VER AHORA CASA EL NOVO. HAY GATOS DEPILADOS CHE. AHORA NO, HAY GATOS EN SERIO PARA LOS ALÉRGICOS DE LOS GATOS. HAY GATOS QUE NO SÍ QUE SON... ¿CÓMO SE LLAMA CUANDO NO TE DAN ALERGIA? TIENE OTRO NOMBRE. TIENE UN NOMBRE. LOS PRODUCTOS QUE NO SON ALERGICOS, QUE NO TE PRODUCEN ALERGIA. BUENO, HAY UN GATO QUE GENÉTICAMENTE ESTÁ MODIFICADO PARA QUE NO PRODUCA... TODO ES UN HORROR. Y DESPUÉ NO DICE QUE HORROR. NO TENGA SUS GATOS. ESO ES ALERGICOS. NO MODIFIQUE. HIPOALERGÉNICOS. HIPOALERGÉNICOS. EN SERIO. SON GATOS HIPOALERGÉNICOS. HAY GENTE QUE LE ENCANTAN LOS GATOS. ESTO YO LO VIVÍ. TENÍ UNA NOVIA HACE MUCHÍSIMOS AÑOS... QUE LE ENCANTABAN LOS GATOS, PERO NO LE DABAN ASCO, NADA. LE ENCANTABAN TODO. QUERÍA DAR AMORA A LOS GATOS. CUANDO SE ACERCABAN, EMPEZABAN, SE BROTABA. ERA MURA, QUE ERA DE LOS GATOS. A MÍ ME ENCANTAN TODO TIPO DE ANIMALITOS. EN MI CASA HE TENIDO LORO, GATO, PERRO. NUNCA TUVE UN HAMSTER, POR EJEMPLO. No, bueno, hay gente que... ¿Tenés chicos? Miren, no, no, no. Tenía pescaditos de chicos. ¡Qué lindo! ¿Qué dicen que no hay mala suerte? No hay que tenerla en un padre. Los pescados, los pecesitos, los pescados son muertos. Chicos, la masa, vos la ves desprolija, no te hagas problema porque en este tipo de tartas... Ah, lo que dije es dedo gordo, dedo índice y medio por afuera. Entonces la masa la empujo y este es el secreto en realidad, cuando cubrís un molde, porque tiene que formar abajo un ángulo recto, el fondo de la tartera y la pared. Si no llega después, suponete que este es el fondo, tiene que quedar ahí la masa. Cuando queda así, cuando se cocina, ¿qué hace la masa? Trac, y se pierde el borde. ¿Entendés? Entonces acórdate, siempre ángulo recto en el fondo con la masa. Perfecto. Acá, se ponen... ¡Más rico! Este es un cacho, un cacho de... Se va a expandir un poquito porque tiene clara. ¿Qué es eso? ¡Claro! Un poquitito, mirá, de huevo. ¿La milita? Sí, esto es para asegurarnos que se peguen. ¿El huevo va para todo, no? Pero mirá esto. Bien bordes hacia afuera. Tengo una tapa de la misma masa. Ajá. Apoyo. Apoyo. Palo, siempre. Ahí. Mirá cómo se corta, ¿qué? ¿Qué va? Ahí. La tiene re clara. La tiene clara, ¿no? Bueno. Yo anoche lo vi a estar ché, ok, señor. ¿Qué es eso? Papá. No estaría bien. ¿Eh? ¿Lo dijiste? Era el hermano de... Era mi hermano no reconocido. Un impostor. Bueno, yo quisiera... ¿Vieron que Castro tenía un hermano que es idéntico? Bueno, Ariel tiene una... Sí. ¿Qué quiere que la flora sí? También tiene, yo. Ah. ¿Qué pareció? ¿Por qué esto? La chimenea. Va a haber vapor adentro, entonces chimenea. Chimenea. Agujerito, sale el vapor. Horno 140 grados, una hora, ¿no? Una hora de... 140 es un horno tranqui, bajo, 140, una hora de cocción. Esta está lista cuando la pinchás con un palillo, ves que sale húmedo, pero no sale mezcla. No sale mezcla de ricota. Lo ves húmedo, pero no ves la ricota. Ahí está lista. Después la dejas enfriar y la vamos a servir. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a ver. Primero comencemos por el postre. Me parece antes de sacar la pan. Postre. Tenemos hambre, por eso me apuro. Dale. Tarta. ¿Vos lo podés despegar porque quisiste? No, lo despegué porque lo adelanté. Esto yo te aclaro algo. Para hacerla, si no lleva un tiempo de locos, cuchillito. Estás, como el molde es muy alto, no es tradicional, normalmente son más bajas, se puede ver acá. Lo que haces, entre cada cosito tenés que ir clavando el cuchillo entre la masa y el molde y llegar hasta el fondo. ¿Qué clavás? En cada uno. Lleva unos cinco minutitos a hacer todo. Pero si no se rompe. Menos posibilidades de que se rompa. Hoy voy a la moto así. No, todavía no. Voy a estar orgulloso ahora. Esto es algo que vos te podés hacer, no sé, por ejemplo, yo me imagino a Yeye con su escudo familiar. ¿Eh? Claro. ¿Eh? Un salón. Ahí. Ahora vas a ver. Esta siempre, la de ricota, lleva ¿qué? Siempre. Azúcar impalpable sin mierda. Está claro. Ya. Este es el escudo de los cocinos. No, señora. ¿Eh? Pero vos le podés poner lo que quieras, ¿eh? La despedida de soltera de tu amiga, lo que quieras, cada uno lo que quiera. ¿Sí? Esta. Con las masitas que hiciste el otro día. Con las masitas. Ya lo estás formando. Esto te... Sí, sí, querido. Esto queda... La haces... Esta sí te digo. La haces hoy y la comes mañana. Así la masa se humedece. Perfecto. ¿Eh? No llega. Pero mañana no vengo yo mañana. Bueno, digo, yo estoy diciendo en su casa. ¡Opa! Che, en lo de Wanda, dicen que tomaron mucho. ¡No! ¿Había alguno? Estaba... ¿Cómo sabes eso? Me contaron que había lugares de trampa. ¡No! Y el parque, el jardín, da uno. Sí, sí. Esta es... Ah, mirá ese. Esto es muy bueno. Sí. El colorcito más es el amarillo de Quierla. De la zafrana. ¡Qué rico! Sí. El chino dice, bueno, le quiere dar esto. ¡Ay! Parece que el chino siempre buscando un nuevo amor nació el amor con Casternovo. Dice que es para... ¡Casternovo! ¡Con Casternovo! ¡Ah! ¡Casternovo! 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 ¡Un beso! ¡Dile un beso! Sí, sí. ¡El amor! ¡No nace a lloronche! Vamos, no, no hay que llorar, el chino llora